¿Nos podría decir por qué está esta tarde aquí? ¿De dónde viene? Bueno, yo... Yo soy español, secretamente del País Valenciano. Y he venido pues porque la causa lo requiere, y porque Bolívar me dijo, Olivier, ¿podemos cantar con tu presencia? Yo dije, encantado. Encantado. Entonces él me llamó para que yo le diera un poema. Por favor, adelante. Y en fin, no son tiempos para la lírica, pero con la poesía puedes llegar muy lejos y decir mucho. Muchísimas gracias. Adelante con su poema, por favor, compañero. Voy a empezar con un poema muy corto, de dioses cínicos y enatos, que quiere decir presidentes, generales y ministros de la época de Bush cuando bombardearon Irak. El poema dice, con el oro y el oro negro, todo se compra, todo se alcanza. El poder y la gloria, la ley y la corona. Todo. Menos el verso, la vergüenza y la dignidad. Otro también, de otro libro, el libro de Estén. Ante el poder me levanto y tomo la palabra. Ante el débil me inclino y bajo la mirada. Del libro de Estén también. No hay riqueza ni gloria que compararse con ella. A la paz que respira, que indetiene al tiempo y escucha el silencio. Y hablando ya de los pueblos originarios de América Latina, lo voy a leer porque no me quiero equivocar, y es un poquitín. Lo voy a leer porque no me quiero equivocar. Ya lo leí en otra ocasión, aquí en la plaza de Trocadero. A Chile, Bolivia y Ecuador, a la Pachamama y a sus pueblos originarios, a la Amazonía ecuatoriana y la tierra azul y fértil de la Araucania, a Lautaro, Pelantaro, Liento y Popolical, a Anacaona, Micaela, Bastides y Tumac Amarú, a Mitila, Barrios, Emiliano, Zapata, Berta, Cáceres y Rigoberta, Minchul. A quienes son el faro en la tormenta y nos iluminan el claro de la luna, donde berrea el ciervo y canta Lulogallo, la estrecha senda que sube por los montes del oso y el lobo, hasta las cumbres donde vuela libre el cóndor, y la poesía nos une e identifica, eleva y dignifica, al defender el verde de la selva y el azul del mar, el ser y la cultura de los pueblos originarios, la poesía corta las alambradas y derriba los muros del hambre y la ignorancia, defendiendo la soberanía alimentaria de todos los pueblos de la tierra. Hoy, a orillas del Sena, desde la plaza del Trocadero, vuelan sobre Francia y el océano Atlántico, la Amazonía, el Ecuador y los Andes, unos versos apresurados, de amor y de vida, de paz y de libertad, de resistencia activa, al buscar en Arcilla y Temuco, los dignos hijos de la Araucania, fuera la voz del poeta, y maldice a quienes venden el mar austral, el pobre y pascualada, su corazón y su alma por treinta monedas, y maldice a quienes escupen sobre la tumba de sus padres, incapaces de respetar la historia, la memoria y los huesos de sus muertos, la cultura y la dignidad de Chile y de Ecuador, de todos los pueblos originarios. Hoy, a orillas del Sena, desde la plaza de Trocadero, vuelan sobre Francia y el océano Atlántico, la Feanía, perdón, la Amazonía, el Ecuador y los Andes, unos versos apresurados, para daros las manos y un cálido abrazo de paz y de solidaridad, de infinito respeto y ternura por vuestra irreductible y digna lucha por las tierras antestrales de los pueblos originarios. Hoy, en la región de los lagos, se eleva por encima de los hornos el canto general de Neruda y la voz telúrica del viento, la luz de vuestros ancestros, lautaro, plantaro, caupolicano. Se eleva la voz indomable deliento que sigue lumbrando las sendas y los caminos de la tierra azul y fertil de la ropaña. Dejé mis tierras porque tus españoles me aforzaban mis mujeres y me robaban la comida y por no ver semejantes sin razones me retiré a las montañas a morir siendo de guerra por no morir de mala paz. Hoy, por encima de los hornos y la región de los lagos, se oye la voz irruptible de la ropaña, el copío y de Rayén y Baitú, el amor que alumbra la grandeza y valor de vuestro corazón. Hoy, a orillas del Sena, desde la plaza de Trocadero, vuelan sobre Francia, el océano Atlántico, la Amazonía, el Ecuador y los Andes, unos versos apresurados. Vuelan el silbo del viento de los Andes y la voz de los delfines del mar austral, el eco lejano de los pueblos originarios de sus gestas heroicas y baladas de amor. Sin ti, sin vosotros, consciente de lo que digo soy, que sé lo que escribo y sé que serán tan temidos como amados mis versos en manos de la gente noble y sencilla de la primera. Sé que en vuestras manos mis versos serán al alba las lágrimas de la media luna sobre los dátiles de la palmera, las espigas de trigo y de arroz, la rosa azul y la flor de maíz. Consciente soy, como soy, que sin ti, sin vosotros, la luz y el viento de Latinoamérica que alumbra y esparce el eco lejano de mi verbo que le da alas a mis versos para que vuelen y cuelen más alto, más y más lejos, para que vuelen y lleguen allí donde moran las almas de los nobles chamanes y no llega el gran nido del cuervo ni las garras afiladas del buitre, puñales hervides a sueldo de las vitras purpúreas y los apos del pentax. Luz y viento de mis versos, así que estos mueren y lleguen donde nacen los ríos y crecen los sueños de amor y de vida de todos los niños del mundo. Consciente de lo que vivo soy, que sé lo que escribo y responderé de mis versos, sabiendo que soy, si soy el eco lejano de vuestra voz, cabalgando la furia del río, sabiendo que soy, si soy, el eco lejano de vuestro voz, cabalgando los relámpagos en las noches frías oscuras, cabalgando los truenos en los tiempos de cimento, sabiendo que soy, si soy, el eco lejano de vuestra voz, cabalgando la fuerte lluvia y las olas del mar bravillo, que el poeta es nadie, en nada no existe ni tiene nombre, sin ti, sin vosotros, la tierra y la lluvia, la luz y el viento, la vida y el amor, la sangre de Latinoamérica, la revolución ciudadana ecuatoriana, su bien a Sánchez y Rafael Correa, Andrés Arauz y Carlos Ramazcal, presidente y vicepresidente de Ecuador. Termino. A ellos, la semilla, todo pasa en la vida, el amor y la muerte, y es nada la fortuna. Que si algo queda, es la palabra, el valor del alma. Que si algo queda, más allá del tiempo, es la mejor. Es la buena eterna, del que lo dio todo, sin esperar nada. Si algo queda, es el sol y la semilla, es el mar y el viento, es el nombre y valor de quienes dieron su vida por el amor y la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese bello, hermoso poema que este poeta español esta mañana nos ha presentado. Realmente, nos ha conmocionado mucho. Muchísimas gracias, nos ha conmovido muy oportuno para esta época en la que estamos viviendo. Querida Lita, querida Lita, un momentito, por favor, antes de continuar con los compañeros en Francia, le vamos a dar paso a nuestro compañero Richard Macías, que dentro de poco tiene algunos compromisos en Ecuador. Él nos va a enviar un saludo en este momento y de ahí continuamos con las entrevistas ahí en Francia. ¿Sí, por favor? Sí, Jorge, muchas gracias. Jorge, un abrazo. Gracias. Querido Richard Macías, muchísimas gracias por sumarte tú con tu canal Hechos Ecuador. Estamos transmitiendo en Europa, tenemos 250 personas en Europa y tú también en Hechos Ecuador con todas las páginas en las hadas que tienes, pues tendrás una audiencia tremenda en Ecuador. Se está discutiendo a nivel internacional en toda Europa y a nivel nacional en Ecuador. Querido Richard, muchísimas gracias por sumarte a este Sierra de Campaña de Europa, de Francia. Adelante, querido Richard. Muchas gracias. Saludarte, abrazarte, abrazar a Bolívar Tobar, abrazar a Miriam Vázquez, abrazar a la gente que está en Francia, abrazar a la comunidad europea, pero sobre todo pedirles que no olviden los pensamientos de Bolívar. Huir del país donde uno solo ejerce todos los poderes, es un país de esclavos. y en algún momento estos temas hacen que se reflexione y se llegue a esa reflexión profunda para saber qué es lo que tenemos en este momento como gobierno o como de gobierno. Tenemos el peor gobierno de la historia. Para cambiar aquello, todos tenemos que estar el 7 de febrero conscientes de que para recuperar la patria no solamente hay que decirlo, hay que hacerlo. recuerden otro pensamiento de Bolívar, la esclavitud es hija de tinieblas, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción y aparentemente hoy estamos queriéndole abrir los ojos al pueblo para que no se permita la destrucción en la que estamos. Alfaro decía que la libertad para todo y todas menos para el mal y malhechores y también decía que cuando un pueblo despierta cada palabra es una esperanza cada paso una victoria hacia allá estamos caminando hacia esa victoria por eso hoy quiero felicitar a Miriam, a Bolívar y a todos los integrantes a ti y a todos los integrantes que están en este en este caminar hacia el desarrollo y hacia el progresismo. creo que vamos a recuperar el país pero creo que una vez que recuperemos nuestro Ecuador tenemos que ser las bases los ciudadanos los de a pie los que debamos de sostener al gobierno de la revolución ciudadana al gobierno de Andrés y de Carlos si nosotros no lo hacemos ecuatorianos y ecuatorianos migrantes y comunidad latinoamericana a ellos podrían estarlo acechando la derecha fascista neoliberal que apuntará todos los dardos envenenados para terminar con este desarrollo y progreso de la patria que ya está cerca el 7 el día 8 el pueblo ya podrá respirar tranquilo pero podrá respirar tranquilo precisamente porque se han ganado la selección se han ganado apenas la primera batalla la guerra allí comienza la derecha ecuador es muy fuerte la derecha en el mundo está manejada precisamente por este tipo de seres humanos malos desquiciados por el poder así es que vamos a trabajar en aquello vamos a trabajar durísimo vamos a recuperar este país fuerte y este país se lo tiene que recuperar con unidad después del 7 que recién empieza la guerra porque hemos ganado una batalla la derecha vendrá con misil con sicariato político con la narcopolítica de Uribe y la narcopolítica estadounidense los neoliberales y el fascismo van a querer acabar con todo el progreso con todo acuérdense que Bolivia pasó y atravesó un grave problema felizmente los bolivianos separaron ecuatorianos Bolivia es un ejemplo así que a no desmayar a luchar y a seguir con ese ejemplo que nos dio nuestro querido Eloy Alfaro ese y ese patriotismo y el fanatismo existe la misma diferencia que hay entre la inteligencia que alumbra permanentemente el camino ese camino de la vida y el rayo que la alumbra intensamente un momento pero que la extermina al mismo tiempo a dar con todo a darles duro a no desmayar y a seguir en la lucha los abrazo mi saludo revolucionario combativo aquí estaremos y aquí estará este medio de comunicación que es de ustedes que es de todos los migrantes que es del pueblo ecuatoriano un abrazo a todos muchísimas gracias querido Richard Macías de Hechos Ecuador que en este momento nos está transmitiendo en varias páginas en cuántas páginas nos están transmitiendo en Ecuador querido Richard mira déjame decirte que nosotros tenemos aproximadamente 400 plataformas de las 400 plataformas está en el portal que es www.hechosecuador.com está canal 12 de Intercable con cable con navío hay algunos cables que transmiten en algunas ciudades del país en Facebook en YouTube en Dailymotion en Twitter con Periscope en Instagram en BK en Roku en Amazon Alexa en Amazon Noticias en Amazon Radio en Google en Google en HD en SD en fin bueno tenemos una cantidad de aplicaciones que nos ok muchísimas gracias querido Richard por sumarte y estar con nosotros en este cierre de campaña desde Francia para toda Europa y para todo el mundo muchísimas gracias querido Richard por el apoyo cotidiano que nos das a todos los ecuatorianos y a todos los migrantes querido Richard muchísimas gracias de año ok gracias la victoria es hoy